El balón, cuidado, balón estacionado, esta rojeta me parece a mí, termina Rudeler en el suelo, podría ser la de peligro con el conjunto Real Estelí cerca de los 16.50. Se vive a tope los últimos minutos. En el área técnica del Ferretti, el Gentleman, José Valladares, camina como León enjaulado dentro del círculo del área técnica. No lo creo que sea así el indio Toniel Olivas, que debe estar que le hierve la sangre porque sus pupilos se están quedando en el camino. Y mira lo que dije, ¿quién va a ingresar? Gonzalo Molina para el medio campo, pero aquí, cuidado, que esto podría variar totalmente si hay gol de Estelí. ¿Cuántos tiradores? Se descarta el meño, pero está Wilson, está Franklin, está Berliud. Samuel, creo yo, Alejandro. Samuel o Franklin. A mí me ha gustado más José Antonio Flores, Alejandro. Claro, pero me quedo con Samuel. Va Samuel de la zurda. Va a ser Samuel, el amago de Leut. Samuel, el cobro, el cobro. ¡Golazo! 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 ¡Gol! ¡De Samuel! ¡Increíble! ¡Increíble, Samuel! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Impresionante! ¡Qué golazo! ¡De Samuel Wilson! ¡Se queda el Walter Ferretti! ¡Se queda el Walter Ferretti! ¡Y qué cierre! ¡Golherido! ¡Aquí en el Estadio Independencia! ¡Samuel, Samuel, poniendo el 3 a 1! ¡Increíble! ¡Increíble el partido que estamos viviendo aquí en el Estadio Independencia! ¡Impresionante! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Una joya de gol lo que hizo hoy Sammy, el negro Wilson! Ahí está Samuel. Hoy va a ser recordado por todo, por haber anotado el gol que llevó a la Estelía a su primera Conca Champion en Nicaragua. Un auténtico golazo. Se corre el 90. Se corre el 90. Y se corre la historia con el Real Estelía hasta ahora, consiguiendo el título, clausura y la Conca Champion. Dos minutos, dice Franklin Harkin. Dos minutos, dice Franklin. Merece el Real Estelía con este golazo. Quedarse con el título y la Conca Champion. Impresionante. Todavía estoy asustado, Germán Molina, por ese golazo de parte de Samuel Wilson.